hola 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 familia bienvenidos una vez más al canal y hoy vamos a estar haciendo pues un vídeo bastante importante porque vamos a estar celebrando el primer el primer añito de baby artesón así que sin más síganme que vamos a estar en esta celebración todos juntos espero que lo disfruten esto va a ser también pues un regalo para los padres para la familia de de anderson y espero que lo disfruten muchísimo síganme que esto apenas empieza y bienvenidos a la finca picolinos o picolinos farm que es como se llama estamos en la ciudad de miami ahora mismo y como ustedes pueden ver tienen muchísimos animales en esta zona por acá tienen más animales en el otro lado y a mi espalda tenemos el cumpleaños de baby artesón así que vamos que se lo voy a enseñar y aquí tenemos gallinas tenemos chicos por allá tenemos gallos para bajar las 6 kilómetros con un compañero con carne sangría y aquí tenemos y aquí tenemos y aquí tenemos y aquí tenemos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí estamos despidiendo el video del cumpleaños de Baby Anderson. Así que espero que lo hayan disfrutado. Nosotros lo disfrutamos muchísimo, muchísimas bendiciones para ese niño hermoso. Aquí tienen a Miguelito, que también estaba disfrutando el cumpleaños. Está acabando ahí. Y entonces pues nada, muchísimas, muchísimas bendiciones. Ya quien está aburrido aquí, tiene sueños. Así que nos vemos. Muchos, muchos, muchos años más, Baby Anderson. Te queremos mucho. Besitos. Muchas bendiciones. Bye.